Es el Día Mundial contra el Cáncer, por eso estamos saludando ya mismo en esta primera edición de Noticias al Dr. Matías Chacón. Es el subjefe de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bueno, es un día por supuesto importante, la lucha contra el cáncer, nada más y nada menos. Y en el marco de una pandemia en todo el planeta. Sí, pensá que el cáncer es una enfermedad que afecta a una de cada tres o cuatro personas a lo largo de la vida. Y aproximadamente en Argentina, los últimos datos concretos del 2018, afectó aproximadamente 129.000 personas durante el 2018 y la mortalidad estuvo asociada en 69.000 personas. O sea que son números que si bien resuenan, porque fíjate que el coronavirus en Argentina hoy en día hay dos millones de casos, con 46.000 muertes en un año. Y el cáncer durante el 2018 realmente se ha cobrado 68.000 personas víctimas durante un año. Entonces, el cáncer es una enfermedad que está y en realidad hay que seguir utilizando las herramientas que disponemos para poder seguir tratando a los pacientes. Pero lo más importante es la prevención y la prevención es lo que ha bajado notoriamente toda la metodología que se emplea desde mamografía, papá Nicolau, con la onoscopía. Y estimativamente ha habido una reducción del 80% de esas modalidades para detectar precozmente el cáncer. Y eso ha llevado a tener realmente durante este año tumores más grandes. Eso es en todo el planeta, no solamente acá en nuestro país. Ahora, es un problema este de, bueno, vinculamos la pandemia con el diagnóstico y la consulta. Digo, se reitera permanentemente que han bajado las consultas. También esto obviamente repercute en la posibilidad de llegar a un diagnóstico precoz y un tratamiento anticipado. Sí, ha bajado voluntariamente entre marzo y abril del año pasado la necesidad y la reacomodación de la estructura sanitaria. Necesitó que no se colapsara la gente para hacer mamografía, podía esperar. Pero un año ya es mucho tiempo. Piensen que durante 30 años la mortalidad por cáncer disminuyó notoriamente a lo largo de todo el planeta. Así que la incidencia igual sigue creciendo porque cada vez vivimos más tiempo y cada vez somos más. Entonces, el número de casos siempre va a ser mayor. Pero lo que fue menor fue la mortalidad por cáncer. Y en este caso, durante este año, la incidencia de cáncer fue casi la mitad. ¿Por qué? Porque hubo menos diagnóstico. Por lo tanto, la gente debe volver a los consultorios, debe volver a hacer todo lo que se ve en el fondo de la pantalla, que son mamografías, todo lo que evita este mal, que es el cáncer. Claro, es increíble, doctor. Mucha gente nos concurrió a las diferentes clínicas, a los sanatorios, hospitales, para hacerse los chequeos justamente por temor a un contagio, por temor a contagiarse COVID-19. Pero a su vez puede tener cáncer, lo cual estamos en un doble... No sé si entiende la pregunta. Estamos en un doble problema, ¿no? Me protejo del COVID, no me voy a hacer la mamografía. Un ejemplo, me quedo en casa, pero cuando voy dentro de un año a verlo al doctor Chacón, me dice que estamos complicados. Eso es así, recién estábamos hablando, estamos en febrero, casi termina el año, dijimos. Casi está terminando el año. Y uno no se da cuenta el impacto del paso de un año, el paso del confinamiento de un año. La gente cree que es un acto menor o es una... No, realmente el impacto ha sido notorio en lo que hace al crecimiento de tumores. Hoy estamos viendo tumores de mama similares antes de la aparición de la mamografía. Claro. Entonces, un año es un montón de tiempo en lo que hace a política sanitaria. Por lo tanto, hay que seguir ocupándose de eso. Asimismo, el avance de las estrategias de tratamiento también han disminuido porque los estudios clínicos, y ahora, hoy en día, toda la gente conoce lo que es un estudio fase 3, fase 2. En cáncer eso se hace desde la década del 50. Entonces, para la gente que tuvo, que tiene un cáncer, un estudio clínico es una de las mejores opciones. Y ha habido una disminución en la cantidad de pacientes incluidos en los estudios a razón del coronavirus. Ahora, doctor, ¿qué tiene que hacer la gente? Digo, alguien que está en este momento mirando, ir primero al clínico. Las mujeres, obviamente, consultar al ginecólogo una vez al año. ¿Qué otra recomendación podemos dar precisamente para prevenir y tener un diagnóstico anticipado? Como bien sabés, el cáncer sigue siendo una enfermedad prioritariamente de la gente mayor. Entonces, uno debe también tratar de estratificar o pensar el riesgo. Así como se piensa el riesgo en coronavirus, la gente mayor, la gente con comorbilidades, en cáncer también. El predominio del cáncer es en la gente mayor. Arriba de los 50 años, el cáncer es la enfermedad más frecuente. Entonces, uno debe priorizar también a la gente que tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer respecto a la que no. Y hay que tratar de volver a la consulta porque en un año nos hemos entrenado, exceptuando esos dos primeros meses donde se reacomodó el sistema sanitario. Hoy en día, la circulación del virus es claramente menor en todos los ambientes públicos y privados que atendemos pacientes. Entonces, la gente tiene que ir con tranquilidad a hacerse sus estudios anuales. Doctor, en su caso, ¿cómo ha sido el 2020? Un año con pandemia, con cuarentena, con aislamiento. Pero usted está en la primera línea de trabajo porque representa, obviamente, a los médicos, representa la medicina. Está en un prestigioso instituto, es el subdirector. Digo, ¿cómo se ha manejado usted la diferencia con el 2019 a lo que fue este 2020? Uno venía acostumbrado a desarrollar la actividad laboral de una manera. Ahora estamos acostumbrados a desarrollarla de otra manera y, sobre todo, los médicos, como es su caso. Sí, yo no dejé atender ningún día. O sea que, pero dentro del equipo, obviamente, se trató de establecer prioridad. Tenemos médicos en formación que también se alternaban y el staff también se alternó. Pero lo importante es mantener la atención, la atención de los pacientes, el aprendizaje. Los congresos masivos de oncología o del resto de las especialidades fueron todos virtuales. 60.000 personas atendiendo a un congreso. Cosa que también es, y antes escuché también acerca de la telemedicina, o un poco el teleaprendizaje o el videoaprendizaje. Y me parece que eso también que llegó para quedarse, porque el impacto ha sido muy importante. Y la comprensión de la asistencia del paciente es, si el médico está, los pacientes también tienen que venir. Porque los pacientes no necesitan. Pero vos pensá que si el cáncer se desarrolla en una de cada tres o cuatro personas, nuestra probabilidad de ser un cáncer a lo largo de nuestra vida es muy alta. No sabemos el momento. Probablemente sea en una etapa de nuestra adultez. Entonces, la gente tiene que tomar esa conciencia y no minimizar más el riesgo. Yo no quiero atormentar a nadie con datos, porque los datos son, imaginate, entre el coronavirus, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, parece que uno está aplastado por las enfermedades, pero tampoco hay que minimizarlas. Hay que acordarse. Y el consejo que siempre le damos a la gente, más allá que la mamografía es imprescindible, la colonoscopía también, se dejaron de hacer 90% de las colonoscopías. Y el cáncer de colon, uno se cura si saca el polipito. O sea, eso es el acto más sencillo. Los dermatólogos curan a los pacientes que van a hacer un melanoma porque sacan un lunarcito antes y desapareció también la asistencia a los consultores de dermatología. Por eso a mí me parece que, más allá de la prevención que uno hace con todas las herramientas que hay, el cuidarse y hacer vida saludable es fundamental. No fumar, no tomar alcohol. El alcohol es el responsable del 3% del cáncer. Y hacer vida saludable, ejercicio, y con eso disminuirse un 30% de hacer un cáncer. Entonces, por lo tanto, la vida saludable, que eso es gratis, sencillo, y lo podés hacer en casa, uno lo puede seguir sosteniendo independientemente del resto de las modalidades. Bien, gracias doctor, como siempre un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Muchas gracias. El tiempo ahora.